hola feliz y bendecido día para todos y todas hoy el reto implica algo que sé que les va a gustar mucho a todos porque me han escrito en las recomendaciones siempre hacer trabajo de abundancia económica y financiera pues hoy se llama el dinero sagrado y mágico este reto nos enseña y nos invita a conectar la luz y la armonía la gratitud y el amor por todo lo que hemos recibido en ocasiones nosotros nos equivocamos cuando nos quejamos del dinero cuando por ejemplo tenemos que pagar algo una cuenta los servicios el arriendo tenemos que pagarle un préstamo a alguien la cuota de la casa la cuota del carro el mercado y así sucesivamente y démonos cuenta que cuando nosotros vamos a ver esos pagos en ocasiones nos quejamos cuáles son las palabras que utilizamos en esos procesos decimos el dinero si no es nada no me alcanzó para comprar todo lo que quería pagué esto y me lo que queden ceros el agua se va como el dinero se va como agua en las manos tratemos de recapitular todas esas expresiones que hemos realizado a lo largo del tiempo y les cuento mis queridos amigos que esas afirmaciones simplemente están perpetuando en el tiempo lo que estamos pronunciando eso que quiere decir que estás deteniendo enlenteciendo o bloqueando el flujo del dinero pero si por el contrario nosotros hacemos la reflexión de que somos seres profundamente abundantes por ejemplo podemos respirar cuántas partículas de oxígeno llegan día a día a nuestro cuerpo eso es abundancia cuántos latidos genera el corazón y bombea en sangre para que podamos estar vitales eso es abundancia cuántas células se replican día a día en nuestro cuerpo regenerándonos y dándonos salud eso es abundancia vamos a hacer en este momento un alto en el camino vamos a parar y vamos a hacer una reflexión cómo fue cuando naciste sí y vamos a agradecer todo absolutamente todo lo que hemos tenido gracias por esa vivencia gracias porque siempre me ha llegado todo lo que necesitado cuántas veces fuiste al colegio cuántas veces por años estudiaste tuviste cuadernos lápices lapiceros colores sí cuántos platos de sopa o cuántos platos de comida se ingería a lo largo del tiempo gracias por eso vamos a agradecer porque todo eso representa dinero incluso cuando vamos a pagar algo y tiene descuento ahí estamos recibiendo dinero porque ese dinero que descuentan es un dinero que nos entró a nosotros cierto entonces miren qué tan bonito cuando nosotros por ejemplo vamos a pagar la factura del agua de la luz y en vez de pagar con dolor y entregar ese dinero con dolor lo entregamos con amor y decimos gracias porque recibí luz porque recibí agua porque tuve esos servicios básicos gracias porque voy a poder comer en el caso del mercado cuando vamos a pagar la cota la casa y gracias porque qué bienestar me ha proporcionado esta casa o qué bienestar me ha proporcionado este carro o cuando le vamos a pagar una deuda a alguien gracias porque me colaboraste en esto sí qué tan fácil es agradecer con todo lo que tenemos entonces vamos a hacer el ejercicio describir cuántas vacaciones has tenido en la vida cuántos platos de comida cuántos cambios de ropa cuántos paseos cuántos compartires cuántos regalos te han dado porque también eso es abundancia en el dinero mágico sí vamos a hacer esa lista sí de todo eso que ya tenemos y vamos a hacer la lista de lo que deseamos en el dinero sí que deseamos en dinero y vamos a crear un billete un billete mágico ese billete mágico lo vamos a tener hoy durante todo el día y vamos a ponerle una frase que dice gracias por todo lo que he recibido gracias por todo lo que he recibido e inmediatamente vas a recordar esa suma de dinero que estás pidiendo y al mismo tiempo vas a recordar todo lo que he recibido y te la vas a pasar todo el día observando ese billete un billete mágico y ese letrero que dice gracias por todo lo que he recibido de esa manera entonces vamos conectando también la energía del dinero mágico que es prosperidad y abundancia para nuestras vidas recordemos entonces realizar el ejercicio durante todo el día y en la noche todos los anteriores feliz y maravilloso día para todos y todas chao chao chao